¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos aquí en el canal de Rebusix Estamos en el mapa de canal ¿Y qué personaje me pillo, tío? No sé qué personaje pillarme, la verdad, para jugar esta partida, tío Nos pillamos un Azorm Nos pillamos un Azorm, nos podríamos pillar... Sí, es que, ¿qué te pillas, no? Si no es un Azorm, yo creo que un Azorm Está bastante, bastante bien ¡Ay! Me quería pillar la skin esta, gracias amigo ¿Y dónde está...? ¡Ah! No me da tiempo a cambiarme La skin esta de los accesorios Bueno, gente, vamos a hablar de caña, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a ver qué tal La verdad, estoy grabando esto por la mañana, día 18, creo que es hoy Día 19, 19 de julio, eh Estamos en pleno verano, cómo me gusta esto, la verdad Y nada, la verdad, estoy grabando esto el día 19 de julio A las 12 y media de la mañana, eh Increíble Bueno, 12 y media de la tarde No, no, sí, a partir de las 12 yo creo que ya A partir de las 12 yo creo que ya se dice como tarde Hostia, qué... No sé, me gusta mucho este arma, coño Yo sé, la verdad Tipo, yo a tiempo sé jugar con ella Qué joder Me ha gustado mucho el sonido, el arma y todo No sé, qué barbaridad, tío Me ha molado, la verdad, me ha molado Sinceramente Y la skin esta del equipo este El Wolfwap Creo que era Un Wolfwap Vaya neumbre, tío Está guapa también, tío Vamos a poner esto aquí Y ya va Vamos a ver qué podemos hacer Mira esto, tío ¡Eh! ¡Cabrón, será perro, tío! Hoy se ha ido El perro, tío Hoy se ha ido el perro Míralo Será perro, tío Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Toma Ese se ha ido Despabulado, tío ¿Vale? ¿Vale? Han abierto ya la ventana esa de punta Vale, vamos a movernos ¿Vale? Ok, han entrado abajo ¿Vale? Ha subido en roja, ¿no? Me han visto Vamos a verlo Vale 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 Tengo de roja aquí Muerto, mala flash Nos vamos, vamos a tratar con el Rook Ok Muerto ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¿Me la he llevado yo, no? Sí, lo he dejado Injur ¡Qué buena, tío! ¡Me gusta! ¡Bien jugado! ¡Qué buena, qué buena! ¡Me ha gustado! ¡Qué buena, tú! ¡Me ha gustado! ¡Buena ronda, eh! ¡Joder! ¡El arma de Zorme está guapa, tú! ¡De repente este arma, que es Jesucristo! ¿Qué, tío? ¡Este arma es la polla, ¿no? ¡Qué guapa, bro! ¡Hostia! ¡Y esto con una holo tiene que ir volando, ¿no? ¡Hostia, qué guapa está este arma, tío! Llevo tiempos en jugar con este arma ¡Qué guapa está, ¿no? ¡Joder! ¡La madre que me parió, tú! ¡Y este arma de cabera tiene que estar guapa también, eh! ¡Vas a pillar dos un láser, tú! ¡Vas a pillar dos un láser! ¡Hostia! ¡Me gusta este arma, incluso! ¡Qué guapa, brother! Llevo tiempos sin... ¡Joder! ¡Sin escucharla, sin manejarla! ¡Está guapa el arma de Zorme, eh! A mí siempre me ha gustado, tío Es un arma diferente, tío Es un arma diferente Me molan, tío, que meta... Me mola que metan nuevas armas, tío Dentro del juego, la verdad Está guapo Sí que es cierto que el arma de Zorme... No se ha hablado mucho el arma de Zorme, ¿no? Al final yo creo que es porque la tiene Sens Como tal, ¿no? Que es un personaje que no se utiliza demasiado Como al igual que Zorme Pero, tío, son armas que están guapas igual, tío No sé, la verdad Son armas que están bien, tío Sinceramente Uy, tiene la... La cceta de secundaria, ¿sabes? Es que es la polla, literalmente Vale, vamos a poner... Vamos a poner esto aquí, ¿vale, gente? Vamos a poner esto aquí para cuando me entren ¿Vale? Vamos a poner alambre aquí, ¿eh? Ok ¿Han chapado la trampilla de esto? A ver Sí, perfecto Vamos a poner abajo también una trampa Para cuando entran Tío, una cosa que no me gusta del ejemplo, tío Es la sensibilidad y la punta rueda del ratón, tío Es increíble, tío Qué poca sensibilidad tiene, tío Es una barbaridad, la verdad Súper finita parte, tío La verdad Bueno, vamos allá Vamos a hacer esto, perfecto Vamos a abrir aquí un boquete Este arma abre bastante, ¿sabes? Y eso mola, tío Eso mola La verdad Vamos a poner aquí esto Vale Perfecto Y vamos a entrar aquí Vamos a jugar aquí, tío Vamos a jugar aquí arriba, chavales Vamos a llevar cuidado por radio y todo esto Diría que no han dejado drones por aquí Porque, sí Está pulsando precisamente Lo que te he dicho Vale, está dronando Van a entrar abajo, ¿eh? Bajo Ok Ok Lo he dejado injured, tío Qué cojones, bro Con la puta trampa lo he dejado, tío Ojo aquí atrás Están dentro, tío Están dentro, ¿eh? Se ha colado por el ace Cien por cien ¿O no? ¿No se ha colado aquí? Ah, no Si esto está sin reforzar, tío Increíble, tío Si esto está sin reforzar, hermano Está fuera Está fuera de baño Ah, no Está fuera del principal Qué cojones Está fuera del principal, chavales ¿O no? ¿O dónde está? Exactamente Exactamente el pavo ¿Dónde está? Bueno Me gusta Qué buena, tío La verdad He jugado, tío No sé dónde está el pavo Están fuera de baño, ¿no? Vale Perfecto Qué buena, tío Dice que si se puede llevar A alguna persona Tranquilo, amigo Tranquilo que vas a tener tiempo Me gusta Estamos jugando bien Nice Vale, vamos a seguridad Mapas Perfecto, tío Pues entonces Como hemos Lo hemos matado al Sledge Con la esta Qué locura, ¿no? Hostia Esto Literalmente, tío Hemos matado al puto Sledge Con la esta Qué barbaridad, tío Increíble Sinceramente Bueno Vamos a seguir jugando así, ¿no? Yo creo Bueno, y si nos ponemos esta mira Esta mira también me gusta bastante La verdad Estas tres miras que he utilizado En esta partida Son las que más me gustan Son las que más me gustan La holográfica básica De cercana distancia, lógicamente La holográfica normal La Reflex B Y la punto rojo esta Que la verdad que está bastante, bastante De wey Estas miras Estas miras Que eran miras de los rusos Eran miras de Fuce De Finca Y de Kazkan ¿Le han cambiado la nacionalidad A estos tres operadores, gente? ¿O no? Porque dijeron Comentaron De que iban a quitar las nacionalidades En Creo que era en Remusix Extraction En L6 Creo que no comentaron nada de eso Pero Pero sé que es cierto Que Bueno, con todo esto Que está pasando con Rusia Y demás Pues a lo mejor Pues yo que sé Quitan la nacionalidad Quitan Quitan como nacionalidad Rusia Y le cambian la nacionalidad A estos tres o cuatro operadores Bueno, que son bastantes Tenemos a Kazkan Tenemos a Tachanka Tenemos a Finca Tenemos a Glaz Son cuatro Cuatro o cinco Son cuatro o cinco operadores La verdad es Bastante loco, sinceramente Ok, vamos a poner esto aquí Uf He fallado, tío Yo creo que este Que este arma es mejor Con empuñadura vertical Que con empuñadura vertical Aunque sé que es cierto Que sí Que tampoco tiene mucho retroceso Pero sobre todo Para larga distancia ¿Sabes? Tipo Yo creo que tiene que ser mejor ¿Sabes? Bueno, vamos a poner esto aquí Perfecto Y vamos a poner esto aquí también Para cuando entre Joder, el puto ratón de los cojones Vale Vamos allá Perfecto Vamos a poner esto para ahí Y vamos a poner Esto para aquí también Para cuando entre Vale He quitado el escudo El escudo se lo he quitado El escudo se lo he quitado seguro La verdad Tiene flashes, ¿no? El blackboard Diría que sí Sigue ahí aguantándome el tío Su puta madre Me voy Su puta madre Tú Va a entrar Estoy subiendo Me voy El enemigo ha encontrado Ya saben lo que hay que hacer No, pero ¿Qué hace el puto? Es que no te entiendo Es que no entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué hace? Tipo El castle no entiendo Lo que hace Cuando ya empezamos a fraguear Porque queremos fraguear Perdemos ¿Sabes? El puto El puto castle El tío De verdad Es lo más Maldito inútil Que he visto en mi vida Es que De verdad No entiendo Si tú ves que un compañero Está jodeando eso ¿Por qué te pones delante De tu compañero? Bueno, creo que no me ha visto También te digo Creo que el pavo no me ha visto Porque no creo que sea tan imbécil De ponerse en la misma posición Y cubrir exactamente Lo mismo que está cubriendo Tu compañero Quiero decir No tiene mucha lógica ¿No? Pero bueno No sé, la verdad Un poco Un poco rarillo Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ponernos Algo para abrir Eso te voy a decir Vamos a ponernos algo para abrir No vas a poder abrir Y se nos va a complicar esto En ataque Ya lo digo Podría cambiar a Madrid ¿Qué? Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos allá, amigos Están haciendo Van a hacer spam pick ¿Eh? Van a hacer spam pick Y esta puerta de aquí Vamos a ver si le puedo pillar Al pavo Ojo la ventana ¿Dónde está? Le fallé Le fallé lo infallable, loco Le fallé lo infallable Se dio la media vuelta Y mató al pavo Y mató al pavo este Tendría que haber asegurado La puta fama Estoy llamando retroceso De mierda, tío No me lo puedo creer, chaval Es que ese tío se haya ido vivo, tío De verdad, ¿eh? Es que lo podría haber matado Incluso a pistola, tío Si quiero Porque estaba quieto, ¿sabes? No me estaba mirando Estaba holdeando Otro ángulo Completamente distinto al mío ¿Por qué vamos a entrar Por aquí abajo? Y fragear un poco Vale, tengo al tío este aquí Me voy a piquear ahora esto Ojos que no ven No Bueno ¿Dónde está ese horde aquí? ¿Dónde se ha ido? Vale, por aquí no lo tengo Tengo un tío por aquí abajo La cosa es donde Vale, aquí no tengo a nadie Vamos a tener a alguien, ¿verdad? Si no tenemos a... Vale Voy a pusear esto ¿Hola? No me lo puedo creer, chavales Pero, 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 pero Pero, pero Pero el pavo, tío ¿Qué coño hacía, tío? La puta Aruni De los cojones Hermano, me ha pegado En un susto No la he escuchado En ningún momento, bro Ya digo El bandit me ha saltado Y de verdad me ha acuchillado No me lo puedo llegar a creer Y no, no Ha sido la Aruni Que ha abrido por detrás Y me ha pegado Una mullada Que flipas, tío Bueno, increíble, tío La verdad Increíble Apoteósico A esa la tienes que matar Está ahí literalmente quieta A la izquierda A esa tía la tienes que matar No tienes que ser tan puse, amigo Le tiráis la puse y ganada Literalmente Tipo Tenéis a un tío ahí encerrado La verdad Pero es que no le da el call out, tío No tiene a un ¿Quién hizo un bridge? Tiene a un tío Un bridge, un bridge Diría que están los dos ahí, hermano Pero Pero Es que no entiendo ¿Por qué no han hecho eso antes, bro? Es que De verdad No sé, tío Increíble Se nos va a complicar esto en ataque Ya lo digo Van a ir abajo ahora A kayak Yo creo que nos vamos Ya, sí, sí Lo que pasa es que no tengo ni puta idea de inglés Y no sé Decirte bien el call out, amigo El call out Te lo tendría que haber dicho el ace Que lo sabía desde el puto primer momento Y el pau Lo más seguro es que sepa mejor inglés Que un puto murciano español Como soy yo Entonces, claro La verdad Sinceramente Sí Lo he intentado Te lo he dicho como he podido Y me he comido una mierda Lo sé Bueno, es lo que hay, la verdad Vamos a ponerlos un fuce, amigos Porque, mira Ya se han puesto ellos un fuce Así que de puta madre ¿Qué nos pillamos? Yo no sé ni qué pillarme ya Ahora lo veo Ahora lo veo Que nos pillamos Bueno, un sledge no está mal realmente Tenemos una Ivana Tenemos de todo Tenemos una Ivana Tenemos de todo realmente ¿Qué nos podríamos pillar? Pues no sé, tío No sé, la verdad Yo creo que una finca A ver, nos podríamos pillar La metralladora de finca Pues para asegurar Pero Pero bueno También quiero jugar con otras cosas ¿Sabes? A lo mejor me quedo como estoy, eh Con un sledge Hay que llevar cuidado Eso sí Con Matros y demás Pero Pero vamos a ver Lo que podemos hacer Como digo Hay que meter esta ronda seguro, eh Si no, nos vamos a comer Una gran mierda De verdad, eh No vamos a hacer absolutamente nada Entonces, bueno Vamos a ver qué pasa Se nos está alargando la partida Porque nosotros queremos Literalmente, tío Yo quería ir por abajo Para llevarme a ese bandit, tío Pero la puta Arunia Y los cojones Que creo que ha sido La primera que he visto Desde el primer momento No a la del Spawnpix Sino A la que he visto con el Tron Esa es Pues la que me ha acabado jodiendo ¿Sabes? Entonces, bueno A lo mejor debería haber ido Con el equipo Y romper literalmente Los bandits Que para eso Me he puesto la Twitch Pero yo qué sé Chavales Lo he visto muy free He visto que me cargaba El bandit muy fácil Y me metía Me metía al punto ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay, la verdad Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a abrir directamente La puerta esta de baño ¿Vale? O de baño Esto no es baño Esto no es baño Realmente La estalla abierta Ah, no Un tío a la izquierda Mala Ok Bueno Nos ha quitado la La esta free No está mal A ver Entrar por aquí Yo creo que va a ser Bastante imposible Porque tenemos a un Tachan Que efectivamente Ahí holdeando Mira que gaste Que gaste Si al final Está bien que gaste De hecho ¿Lo matas? Bueno, sí señor Bueno, sí señor Qué bueno La verdad que la finca Lo ha hecho muy bien Sinceramente Me entiendo a ser risky Por atrás No lo ha escuchado El Tachan Que se lo ha cargado Muy bien, la verdad Bastante, bastante bien Esto es una roma clean Sinceramente Han pusiado a arriba Que es lo que tenían que hacer Yo quería tirarle Una piña alta a Changa Porque lo veía muy free Y no tenía ADS ni nada Pero bueno Bastante bien La verdad Bastante bien Sinceramente Perfecto Tampoco se puede decir Mucho más Ahora exactamente El mismo ataque Realmente Nos pillamos Nos podríamos pillar un Fuce Me voy a pillar un Fuce Me voy a pillar un Fuce yo Porque quiero La verdad Y me apetece Así que vamos A ir tranquilos Porque pueden tener cámaras Pueden tener cosas Si no me quiero comer un C4 Ivana, please Si se pilla una Ivana Sería perfecto Para abrir trampilla Y además Aunque yo también La podría abrir Ivana Ivana, Ivana 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 No me entiendo ¿O qué, bro? Ivana, ok ¿Quién tiene que Ivana? De verdad No tiene mucho sentido Bro, te estoy diciendo Ivana No, Ivana No sé, tío El pavo Hermano No tengo un puto micrófono En el McDonald's Quiero decir Sé, la verdad Vale, van a estar en el mismo sitio Yo creo Te voy a decir En el puto micrófono Estoy literalmente ya Ultra Modo ¿Sabes? Vale Están tirando granadas de impacto Están tirando cositas por ahí Perfecto Vale Tienen un Rook Ok De momento no han subido Ninguna Valkyrie más Así que eso me gusta Vale, creo que no han subido Ni a reforzar la trampilla ¿Puede ser eso, chavales? ¿Puede ser que no hayan ni subido A reforzar la trampilla? Quedan 10 segundos Mira, ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Pero va lento Bueno, la cosa es que no Vamos a poder matar ¿Sabes? Porque está muy cubierto ahí ¿Sabes? Pero bueno, igualmente Vamos a meter un poquillo de presión Porque yo creo que De momento cámaras no tenemos Así que Vamos a meter un poco de presión Yo creo que ese Rook No se va a quedar ahí ¿Sabes? Vamos a llevar cuidado por aquí Vale Vamos a abrir esto Mira, tenemos aquí A un compañero cerca Tenemos aquí A una amiga cerca Tenemos aquí A un tío cerca Ojo Es la La pava esta La meluce Vale, la tenemos en pasillo Yo creo que es solo esa Pues no Está el puto Rook Tocando los cojones arriba Sin ningún tipo de sentido Es increíble De verdad ¿La matas? No, tío Que troleada acabo de hacer Chavales Literalmente Que troleada Que voy a hacer Buena Buena Que buen push Tío, si señor Ha hecho exactamente Lo mismo a la finca Que buena, tío Que buena Ha hecho exactamente Lo mismo a la finca Le ha salido a las dos veces ¿Es un hielo? ¿The last one? Te lo estoy diciendo Que está en hielo, bro El pavo no me escucha Tío, no entiendo Ese tío No sé Buah, el sense Es bastante malo Sí, puede meter boost Amigo Eso es Viene aquí el sense Y son bathroom Pickle for lockers Guau Lo del Lo del sense No tiene ningún tipo De sentido Hostia puta La que está liando El puto sense, bro Literal Bathroom Buena piña Sí, señor Qué buena Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Esto lo hemos sacado Pues de milagro Pero lo hemos sacado Es lo importante Así que nada GG, amigos Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Vamos ahí Mucha pórdora A pórdora A pórdora A pórdora Gracias por ver el video.